Hola, bienvenido a otro video de ARK. Hoy hablaremos sobre los 5 dinos que todo jugador necesita, si es que es nuevo en el juego o si está empezando una nueva partida. Cada una de estas criaturas fueron seleccionadas personalmente por mi, por el valor que traen a tu equipo, y son, en mi opinión, las mejores alternativas cuando estás empezando. Si eres nuevo aquí, soy Lupitupi, hago videos sobre videojuegos y streameo en Twitch, así que si estás disfrutando del contenido, déjame tu suscripción y pásate por mis directos. Dejo los links en la descripción. Ok, el primer dino que te mostraré hoy es el listro. Lo sé, lo sé. Puede ser una sorpresa verlo en la lista, pues la mayoría piensa que no sirven para mucho y solo los asesina junto a los dos para ganar experiencia. Pero si consigues algunos al principio de tu partida, te ayudarán muchísimo. No son especialmente buenos consiguiendo vallas o peleando, pero tienen una especialidad oculta. Dan un buffo de 35% de experiencia adicional para tus otros dinos tameados. Así que si los llevas contigo al principio, te ayudarán a fortalecer a otras criaturas que sí podrán defenderte o recolectar recursos eficientemente. Esta es justo la razón por la que el listro está primero en la lista, pues todos los dinos que mencionaré después se beneficiarán mucho de tener uno de estos bichos cerca. Son herbívoros que puedes tamear pasivamente, por lo que será muy fácil para ti hacerte con varios. Prefiero las flores raras, pero unas cuantas mejor berries serán más que suficientes. Una vez tameados, debes acariciarlos para iniciar el buffo de experiencia. Dura alrededor de 5 minutos, así que ve echándoles un ojo para activarlos siempre que sea necesario. Mi siguiente recomendación será básica para que empieces a tamear a otros dinos más adelante. Lo más complicado de conseguir al principio para tus tames son narcóticos, por lo que un herbívoro que los pueda farmear eficientemente es 100% necesario. La mejor alternativa al comienzo son los strike. Se trata de una criatura que no solo conseguirá muchas vallas, sino que te permitirá defenderte de la mayoría de amenazas que enfrentarás al principio de tu aventura. Su silla se desbloquea en nivel 16 y solo requiere fibra, piel y madera, así que podrás montarlo muy pronto y son súper sencillos de tamear. Con una resortera y algo de precaución, podrás dormirlos fácilmente. Ya que son tan lentos, puedes hacer que vayan en círculos o se atoren entre algunos árboles para que no sean una gran amenaza. Recuerda que tienen reducción de daño en la cabeza, así que golpéalos en el cuerpo para aplicar tu orpor con más eficiencia. Como dije antes, son herbívoros, así que tendrás que usar mejor berries para su tameo. Este dino será tu principal fuente de vallas, así que una vez que lo tengas, asegúrate de usarlo para recolectar narco berries en lugar de tus manos, de modo que puedas craftear todas las flechas narcóticas que necesites para tus siguientes dinos. Hablando de los siguientes dinos, toca mencionar a los raptor. La mayoría de principiantes los ve como una sentencia de muerte, y sí, de no estar preparado, estás en problema. Pero estos bichos son criaturas sencillas. No requieren muchas flechas tranquilizantes para dormirlos, y son atrapados fácilmente por boleadoras, que se desbloquean en nivel 9. Con ellas, puedes lidiar con cualquier raptor que quiera comerte. Pero cuidado, estos bichos suelen cazar en grupo, así que si viene más de uno, pueden ponerte en problema. Serán la mejor montura en términos de velocidad y ataque a la que tendrás acceso al principio, y te defenderán sin problemas de otros dinos de similar tamaño. Especialmente si consigues una manada. Recomiendo tamear al menos 3, pues uno solo puede ser demasiado delicado como para enfrentar dinos más grandes. Y al estar agrupados, reciben un buffo que los hará más fuertes. Este es el primer carnívoro que recomiendo, así que recuerda conseguir algo de carne matando dilos o dodos para tamearlo. El siguiente dino del que quiero hablarles es el Teranodon. Cualquiera que haya pasado más de 5 minutos en Ark, sabe que ir a pie es increíblemente lento y peligroso. La mejor forma de evitar esto es usando un volador. El Teranodon es abundante en todos los mapas excepto en Aberration, y es fácil de tamear. Además, su gran velocidad y tamaño reducido lo hace una montura ideal para todo nuevo jugador que busca poder explorar más del mapa o acceder por primera vez a recursos críticos. Son carnívoros, pero huyen al mínimo conflicto, así que recomiendo usar una voleadora para atraparlos en el suelo mientras los duermes con flechas tranquilizantes. Tienen poco torpor y al ser voladores reciben daño adicional de proyectiles como las flechas, así que podrás dormirlos con unas pocas, incluso si es un Teranodon de nivel alto. Desbloquea su silla en nivel 38 y se craftea con piel, fibra y quitina o queratina. Podrás alcanzar ese nivel en unas pocas horas de juego sin problema, así que te recomiendo tamear uno en cuanto te sea posible. El Teranodon tiene la habilidad de recoger criaturas pequeñas y a otros jugadores con sus patas mientras vuela, y también tiene un ataque secundario en el que aumenta su velocidad y da un gran golpe a costa de un consumo de estamina considerable. Sin ninguna duda, es el mejor volador para el inicio del juego. Recomiendo tamear al menos dos, especialmente si los consigues con nivel bajo, pues son delicados y pueden morir fácilmente. Pero si tameas uno de nivel alto, podría durarte hasta etapas avanzadas del juego sin ninguna dificultad. Bien, ya te he hablado de dinos que te ayudarán a conseguir recursos, defenderte en tierra y movilizarte por el aire. Lo único que nos falta conquistar en este video es el mar. Y para eso, recomiendo buscar un Baryonix. Se trata de una montura híbrida, un poco más grande que un Raptor, que es muy útil en tierra, pero también es un genial nadador, y no tiene estadística de oxígeno, por lo que nunca se ahogará bajo el agua. Puedes estar pensando que este no es un tameo de principiantes, y tienes razón. Su silla se desbloquea en nivel 49, pero si ya tienes a todos los dinos anteriores de la lista, seguro estarás en ese nivel, o en el peor de los casos, al menos estarás cerca. En este punto, ya es hora de acceder a los recursos más problemáticos de Ark, los del fondo marino. Y creo que en este nivel, el Bary es tu mejor apuesta para conseguirlos de forma segura y seguir explorando la isla. Esta criatura es Pisíbor, lo que significa que solo come pescado, y suele espagonear cerca de ríos y pantanos del mapa. Te costará mucho más tamearlo que un Raptor, pues es más poderoso y suele estar rodeado de otros dinos peligrosos que también podrían matarte. Así que recomiendo usar una trampa para atraparlo antes de iniciar el proceso de tameo. Anteriormente, este dino podía ser cargado por los Argentavis, y también era atrapado fácilmente por boleadoras. Pero en un parche relativamente reciente, cambiaron eso. Ya no puedes cargarlo con el Argentavis, ni puedes usar boleadoras para retenerlo. Así que, como dije antes, una trampa será seguramente tu mejor apuesta. He pensado en hacer una guía de trampas útiles para todo tipo de dino, así que si te interesa, dímelo en los comentarios. El Bari es tan bueno porque es una gran montura tanto en tierra como en el agua. Su coletazo estunea criaturas marinas tan grandes como los megalodones o doncleosteus, lo que los deja inmovilizados y te permite matarlos o huir de ellos con facilidad. Con él podrás recolectar aceite y perlas sin problemas, materiales que necesitas para hacer armas de fuego y otros objetos más avanzados. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Y si te gustó el video, recuerda suscribirte y pasar por mi canal de Twitch. Ahí estoy todos los lunes, miércoles y viernes a las 5pm hora Perú. ¡Chau chau!